Yo quiero que vuelvan, los profetas del ayer Yo quiero que vuelvan, los profetas del ayer Que toda la cosa oculta, mi Dios se la déjame la va Que toda la cosa oculta, mi Dios se la anda Rabazo que quemo Mataron los profetas que estaban ante de mí Mataron los profetas que estaban ante de mí Cavaron mi tumba y no me vien morir Cavaron mi tumba y no me vien morir Es que todavía, es que todavía estoy de pie Es que todavía, es que todavía estoy de pie Es que todavía, es que todavía estoy de pie Es que todavía, es que todavía estoy de pie Mataron los profetas que estaban ante de mí Mataron los profetas que estaban ante de mí Cavaron mi tumba y no me vien morir Cavaron mi tumba, más no me vien morir Es que todavía, es que todavía, es que todavía estoy de pie Es que todavía, es que todavía, es que todavía estoy de pie Es que todavía, es que todavía, es que todavía estoy de pie Es que todavía, es que todavía, es que todavía estoy de pie Es que todavía, es que todavía, es que todavía estoy de pie Escucha que sabe él, te metiste en un lío Escucha que sabe él, te metiste en un lío Me mandaste de carrera, todavía sigo vivo Me mandaste de carrera, todavía sigo vivo Es que todavía, es que todavía, es que todavía, es que todavía, es que todavía estoy de pie. De pie, 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 que todavía, es 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 que todavía estoy de pie, 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 de pie. de pie, 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 de Es que todavía, es que todavía, es que todavía, es que todavía estoy de pie, de pie, de pie… que todavía Estoy de pie, de pie, de pie, de pie. Estoy de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Estoy de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Estoy de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Estoy de pie, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Estoy de pie, de pie, de pie, de pie. Estoy de pie que todavía. Gloria a Jesús. Y le digo a Zacarías. Se cumple tu petición. Y le digo a Zacarías. En medio de la oración. En medio de la oración. Se cumple tu petición. En medio de la oración. Y le digo a Zacarías. Y le digo a Zacarías. Y le digo a Zacarías. Mi milagro ya llegó. Yo me lo voy a gozar. Mi milagro ya llegó. Y es que ya yo lo pelié. En el mundo espiritual. Es que ya yo lo pelié. Y es que ya yo lo pelié. Y es que ya yo lo pelié. En el mundo espiritual. Y es que ya yo lo pelié. Y mi milagro ya llegó. Yo me lo voy a gozar. Mi milagro ya llegó. Y es que ya yo lo pelié. Y es que ya yo lo pelié. Y en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Es que ya yo lo pelié. Y es que ya yo lo pelié. Y es que ya yo lo pelié. Y en el mundo espiritual. Y es que ya yo lo peleé Y es que ya yo lo peleé En el mundo espiritual Y es que ya yo lo peleé Y es que ya yo lo peleé Y es que ya yo lo peleé Allá en el mundo espiritual Y es que ya yo lo peleé Gloria, es que ya yo lo peleé ¡Santo es que ya yo lo peleé! ¡Aleluya es que ya yo lo peleé! ¡Oh gloria a Dios es que ya yo lo peleé! ¡Ay santo! ¡Aleluya! Y es que ya yo lo peleé Y es que ya yo lo peleé Y es que ya yo lo peleé Es que ya yo lo peleé en el mundo espiritual ¡Y es que ya yo lo peleé! Y es que ya yo lo peleé Es que ya yo lo peleé Es que ya yo lo peleé Y escucha esa vez te metiste en un lío escucha esa vez te metiste en un lío Ven, mándate a descarriar y todavía sigo viva Ven, mándate y todavía sigo viva Es que el Señor me ha sostenido Y es que el Señor me sostiene Ay, me sostiene, ay, me sostiene Y me sostiene, ay, me sostiene Ay, me sostiene, ay, me sostiene Ay, me sostiene, ay, me sostiene Y me sostiene, y me sostiene Y me sostiene, y me sostiene Y me sostiene, y me sostiene Y hay unos demonios que están por ahí Y hay unos demonios Pero en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se tienen que ir, se tienen Se tienen que ir, se tienen Se tienen que ir Se tienen, se tienen Se tienen que ir Se tienen que ir Se tienen que ir Se tienen que ir Se tienen, ay, se tienen Ay, se tienen Ay, se tienen Y se tienen que ir Ay, se tienen Ay, se tienen que ir Es que las maestras no aguantan El fuego de Dios, Anaís a no aguantar El fuego de Dios, las ventrezas no aguantar El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego Ahí hay fuego, ahí hay fuego Ahí hay fuego, ahí hay fuego Ahí hay fuego, ahí hay fuego de Dios Ahí hay fuego de Dios Es que las ventrezas no aguantar El fuego de Dios, es que las maestras no aguantan El fuego de Dios, Anaísa no aguantan Anaísa no aguantan La lujuria no aguantan El fuego de Dios, el fuego Ay, el fuego, ay, el fuego Ay, el fuego, ay, el fuego de Dios Ay, el fuego de Dios Ay, el fuego, ay, el fuego Ay, el fuego, ay, el fuego Ay, el fuego de Dios Ay, el fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios De Dios, de Dios Yo quiero que vuelvan los profetas del ayer Yo quiero que vuelvan los profetas del ayer Que toda la cosa oculta Mi Dios se la dé, me la va Que toda la cosa oculta Mi Dios se la atarramos Yo sé que quema Yo sé que yo maquilla A mi alma te adora A mi alma te adora, cordero Aleluya 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 Oh, gloria Y tú como profeta Aleluya Y tú como profeta Predica la verdad Que el día del Señor Pronto vendrá Que el día del Señor Aleluya 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 adora, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, oh santo, aleluya, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, aleluya.